Que perra sorprendente, curvilinea y elocuente, magnificante, colosal, extravagante y animal Tranquilo Ned, piensa en la Biblia Bueno me salió una lámpara amarilla por si alguien la quiere Este hombre está FK aquí, eh, y le está rondando al pájaro, solo tuvo un 3 Por un demonio, es lo que faltaba Ven pa' ti, ven pa' ti, va a ir por el FK o por Molly Está conmigo ¡Chinbegüencha! ¿Quién termina? ¡Chinbegüencha! 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 ¡No puedo usar la lámpara! ¡Ah no tengo lámpara! ¡Yo tengo lámpara! ¡Está conmigo Chinbegüencha! ¡Chinbegüencha! ¿O como dice? ¡Namora! ¡Namora! ¡Depoduce! ¡Namora! ¡Depoduce! ¡Ay yo creo que no llego! ¡Namora! 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 ¡Ay bate igual viene! ¡No mames! ¡No mames! ¡Perdí al bebé! ¡Me voy a meter al locker porque seguro va a tirar el grito portal! ¡Molly! ¿Dónde está tu honor basura? ¡Molly! ¿Dónde me curaste? ¡Ahí va a estar la escotilla! ¡Lo voy a llevar al Shack! ¿Va? ¿O sea te vas a sacrificar por mí? ¡Larisa ha preocupado tanto por mí! Sí, 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 sí. Ahí donde me curaste un poquito... Bueno, donde me colgó de hecho. Ahí va a estar la escotilla. ¿Dónde te colgó? Ah, ya vi dónde, ya vi dónde. Detrás del Zeppelin, sí. Detrás del Zeppelin. ¡Ay, qué perras! ¡Es verdad! Inteligente, ¿no? Es porque se había levantado, ¿verdad? Sí. Qué inteligente. Qué inteligente, la verdad. Has flipado, ¿eh? De FIFA. Hello. Only play FIFA. Ay, Dios, 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 Dios. I can use a gun. ¡Buen intento, vaposo! And take a picture. Like a cosplay. ¡Ay, Dios! Shelby, qué culero es tu inglés que te diga. Ya habla español, por favor. No me juntas tu vida, crack. Do you wanna play with me? Ya me estoy poniendo nervioso. Gracias por el apoyo. ¡Yay! ¿Pero qué coño está haciendo? Pinche cuerpo tosco, el trampero me tapó. Pobre cosita fea. Que dice que ya se va a dormir por su inglés. Creo que es muy obvio que sí. Yo, good night. Good night. See you later. Ya, cabronable, bien. ¡Adiós, mi amor! No, hombre. A veces soy una cosa pero bárbara. ¡Ay, eso que pasa! ¡Qué penteja! Podría ser el fin durante algo. Con la Dora Exploradora aprendí tanto inglés. ¡Adiós, mi amor! ¡Ay, no! Creo que ya me llevo. ¿Por qué se puede morir? ¿No se ha ido? Es que como empecé a hablar inglés pensaron que era otra persona. Sí, sí, sí. ¡Estúpido! ¡Ay! ¡Está conmigo! Amiga, ¿me curas? Espérate, es que yo sigo aquí con este vato. ¡Muy, por favor! Oigan, vayan a hacer otro porque este lo está campeando. Espera. Por favor, repare otro generador, por favor. ¡I need heal! ¡I need heal! Repare otro generador. ¡Remarry! ¡Remarry! ¡No, ahí escucharon, volví hablar inglés, es lo mejor! ¡Es lo mejor! ¡Es ir al generador! ¡Ey, me toque! ¡Ey, me toque! ¡Por favor! ¡Gracias! ¡A este perro no se aleja de allá! Me tiene bien agria. ¡Ya lo aguanto, ya lo aguanto! Aquí está el perro Va para allá Yo te voy a estar Tiene que ser tu trampa mi amor Ándale Es el que tiraba para mi amor Ya tengo la mitad de donde Ah que vato tan más molesto Para que le dejamos 3 marys También nosotros nos pasamos Ay pensé que estaba bien Por eso no me brinque Y estaba cerrado Termina lo mana Me está campeando gente Déjale un toquecito Patti Porque seguro tiene ruina Pero no tiene esa mierda Molly Voy por ti tengo tiempo pesado Hay una trampa ahí Ay mi amiga Si tiene Ya vale madre Puso trampas de este lado Ya se me está haciendo chiquita Ya no puedo más Esto ya no es divertido Es triste Nah pues ya déjame morir No pasa nada No 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 Patti Yo ahorita me Pero Patti yo wey Yo que chingado Se he pintado ¿Qué? Espera espera Porque no es mi Ay no puede ser Pinche tipo ¿La Meg va por ti o no? No la Meg está parada literal En la puerta Y la perra tiene tiempo prestado Desgraciado Ay ahora si ya va Como ya quitaron el Noel Ya tiene intenciones de ir Pensé que ya te ibas a dormir Qué hora es No sé qué hora Hacia donde ya está No que poca madre de tipo Está aplicando las reglas De Silverman Cuidado Ay mi te salgo Qué tonta Pero si la había visto Estoy rodeada de tontos Vete vete No mames Tiene tiempo prestado Se la rifaron Se la rifaron Mira no le pasó nada Lo salvó la Virgen de Guadalupe Tú vete Tú vete No Su pierna Espera Patti Voy por ti Y nos curamos Sí Estoy yendo con cuidado Hola mi amor Ya me vi a mi No te metí Ay no mames Ay que golpe Tenía una trampa también en la ventana Patti tú puedes No mames No mames Haga tu madre we Hagan esto AJ la escotilla está más adelante Sí 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 Patti Patti vete Patti vea la puerta Vea la puerta No 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 te vayas No te vayas Va a cargar AJ No 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 Tú vete Patti Tú vete Tú vete Tú vete Es que este vienes bien campero Va a ser Tú vete Tú vete Tú vete Espaldado caído Lo intentamos Me recibo Esto no se festeja muchachos Este talento de la mujer Todos se murieron Feen Feen Feen